Introducir alimentos sólidos a los bebés es un hito importante en el desarrollo y es un momento muy emocionante para los padres. Sin embargo, puede ser un proceso desafiante y también confuso, ya que tiene necesidades y preferencias únicas. En este espacio Doctor en Casa entregaremos 10 consejos para que este proceso sea grato, tanto para los niños como para los papás. En el Doctor en Casa estamos junto a Tamara Arellano, ella es nutricionista. Con ella vamos a hablar sobre este tema importante que estoy seguro, seguro, seguro es de mucho interés para todas las mamás. ¿Cómo cambiar o cómo se va cambiando la alimentación a alimentación más sólida? ¿Cómo se introduce esta alimentación? Lo vamos a conversar hoy día con Tamara Arellano. Bienvenida al programa, Tamara. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y feliz que sea online, así puedo tener a mi bebé en estos momentos comiendo. Así que me encanta el tema que me invitas a hablar hoy. Muy bien. Tamara, a propósito, ¿cómo comenzamos introduciendo alimentos en la dieta de los bebés? Mira, es súper importante que cuando uno vaya al pediatra, a los 5 meses o a los 4 meses ya comencemos a hablar de cómo va a empezar esta alimentación complementaria. Y sí o sí hay que llevar a nuestro bebé al nutricionista, porque las indicaciones que nos va a dar el pediatra son muy generales. Y aquí ocurren muchos errores porque las mamás empiezan a decir, ¿y ahora qué hago? Entonces se meten a redes sociales y hay un millón de información y entra una confusión. Entonces si uno va al nutricionista y nuestro bebé ya se sienta bien, sostiene la cabeza, uno ve que ya no hace esto como de escupir, es como una pre-destrucción que se llama la palabra técnica, que es como que tú le pones algo en la lengua y como que lo tiran hacia afuera. Entonces si todos estos signos ya están, es momento de comenzar la alimentación y ahí se evalúa a los 4 o 5 meses si va a comenzar a los 6, que es lo ideal. Sobre todo cuando es un bebé que tiene lactancia materna o un bebé que está con fórmula. Pero a veces, no sé si han escuchado que hay bebés que ya a los 5 meses no les dan más lactancia materna, a veces la mamá entra a trabajar porque se acaba el postnatal. Entonces acá empieza un poco el dilema de, ¿realmente es a los 5 o es a los 6? Entonces para saber exactamente cuándo corresponde empezar a incorporar esta alimentación, la nutricionista pediátrica, ojo con eso, tienen que buscar una nutricionista pediátrica que los ayude a evaluar cuál es la mejor opción. Y aquí viene, ¿qué hago? ¿qué alimento? La abuelita seguramente te va a decir, papilla, es muy importante que ustedes sepan que hay dos tipos de alimentación. Está el baby let weenie, que es el más moderno, y la papilla, que es lo que te comentaba de las abuelitas. Siempre te van a decir, dale papilla o la misma comida que uno haga, muélela, pero ya se ha comprobado que hay muchos estudios que no es bueno que los bebés coman sal, hay ciertos aliños que no deben comer. Entonces esto es súper importante, saber si voy a hacer baby let weenie, que es entero, saber si voy a hacer papilla, que es comida molida, o si voy a hacer este método junto, que se llama mixto. Yo puedo hacer baby let weenie y también puedo hacer papilla a la misma vez. Lo divertido, y no sé si conoces un poco del baby let weenie, es como mucho más sensorial, es como hacer una experiencia de comer mucho más interactiva, donde el bebé pueda, él, tratar de alimentarse. Por eso es súper importante la evaluación, cómo está el mano, ojo, boca, como si este movimiento está dentro de lo que pueda hacer tu bebé, y los cortes de los alimentos, y cómo voy a presentar estos alimentos súper importantes. Entonces, lo primero, habla con el pediatra, ir a la nutricionista, ver cuál es el mejor método para tu bebé, y el tercero y no menos importante, hacer el curso de RCP. Todos los papás deberían tener un curso de RCP, porque en este momento es cuando... Se pueden tragar algo y hay que saber qué hacer en ese momento, y sí o sí tienes que saber cómo hacer que se desatore, porque una cosa es que tú sientas que se esté atorando, perdón, y otra cosa es que se esté ahogando. Y ahí cuando se está ahogando, uno necesita ocupar estas herramientas, ya sea la abuelita, la persona que está a cargo de tu bebé, o en el jardín, es súper importante preguntar eso, porque el estilo de alimentación va a aumentar un poquito más el riesgo si es solo Baby Let Winnie. Pero no creo que tengan miedo, solamente que estén preparadas, por si es que en algún momento pasa eso, que evidentemente uno quiere. Pero por eso, Baby Let Winnie, uno se educa mucho en el tipo de cocción, tiene que estar blandito, no duro, disculpa, dime. Sí, sí, no, no, tiene que estar blandito, no duro, muy bien. Sigue nomás, está bien. Ah, te iba a decir que los métodos de cocción también son súper importantes de cuánto tiempo voy a tener cocinando un alimento. Para nosotros nos gustan las cosas más al dente, ¿cierto? Pero para los bebés en este caso, sobre todo si van a ser Baby Let Winnie, necesitamos cortes especiales y también necesitamos cocciones especiales, tiempo de cocción especial. Buenísimo. Tamara, ¿qué pasa con aquellos niños que rechazan un cierto tipo de alimento? ¿Cómo lo hacemos? Es súper importante saber que los niños van a tener y van a ir adquiriendo ciertos gustos. A algunos le van a gustar las cosas más alabas, a otros las cosas más dulces, o le van a molestar algunas texturas, o le van a encantar otras texturas. Entonces es súper importante que el momento de comer sea un momento compartido. Y esto es súper importante porque siempre es el ejemplo, hoy mi bebé está comiendo con alguien, pero yo siempre como con ella en el mismo horario. No sé si te acuerdas que antes siempre los bebés a las 12 y nosotros a las 1 a las 2. Ya, ahora lo mejor es que la rutina sea incorporar al bebé a la casa. Entonces si tú tienes la oportunidad de estar con él, aprovecha los mismos horarios para que él pueda verte comer verduras, para que él pueda ver que comes proteína. Entonces por imitación, él empiece a tener buenos hábitos. Entonces va a comer cosas que quizás no le están gustando porque tú lo estás comiendo. También otro error muy importante es que piensan que no le gusta y no le dan nunca más eso. Entonces siempre tiene que exponer al bebé a que pueda tener la experiencia de volver a probarlo y darse cuenta que quizás sí le guste, ya que es súper importante ponernos creativas. Así que las mamás que trabajan los domingos tratan de preparar algunas cosas y dejarlas listas para la semana como hamburguesas de verduras. Si ves el ejemplo que no le gusta la betarraga, quizás hacer un fré de papa y le mezclamos la betarraga, que no se dé cuenta que es betarraga, que es rosado, que tiene otro color y quizás la textura no es la misma que cuando él probió la betarraga en cuadraditos o en bastones, sino que en forma de un puré le va a encantar. Entonces tienes que tratar de presentarlo de diferentes formas y no rendirte a la primera cuando veas como que no le gustó. Tienes que tener un poco de paciencia. Hay que ser creativo ahí para buscar fórmulas, alternativas, paralelas. ¿Qué pasa con el tema premiación? Que de repente hay un tema aquí de intercambio entre que se alimenta y premios. ¿Puede ser perjudicial? Eso es muy cultural y tenemos que entender que en nuestra cultura y en muchas culturas dar comida es dar amor. Pero a veces tenemos que separar esto de los premios, sobre todo cuando el típico si te portas bien o si te va bien en el colegio te lleva a comer a tal lugar o te doy tal cosa a cambio. Entonces es súper importante que nosotros lo que podamos hacer es ofrecer experiencia. Entonces si sabes que a tu hijo le encanta el brownie o que le encanta el helado o que le encantan las hamburguesas, estoy poniendo como todos estos tipos de premios que se les da a los niños, como una experiencia de preparémosla. Te gustaría que preparáramos la hamburguesa en casa y cocinemos con papá, con la abuela, con tus hermanos. Entonces haces del premio una experiencia enriquecedora como familia. Si no es lo tuyo lo culinario, te recomiendo que las premios sean tiempo. Dile, ok, si te portas bien, que es algo que debería ser, ¿cierto? Pero si lo haces muy bien, vamos a andar en bicicleta el fin de semana al cerro. O salimos a caminar a ver pajones. Eso, exactamente. O entonces da el tiempo. Cuando uno da tiempo, realmente eso es invaluable. Yo sé que la comida generacionalmente tiene un valor de amor muy importante, pero el tiempo aún más porque no se recupera. Entonces intentar darle el valor al tiempo para que tu hijo se sienta compensado o muy regaloneado o muy consentido o incluso incorporado en la vida cotidiana y que sepa que cuenta contigo para poder hacer estas actividades y que tú le vas a regalar su tiempo. Oye, tiempo y actividad física, porque tú mencionabas justamente tiempo y actividad física que me parecen espectaculares para compartir en familia y para compartir con tus hijos. Así que mejor aún, si es tiempo y actividad física, mejor. Pero si te pones a cocinar, créeme que también es súper enriquecedor porque esos momentos uno habla cosas, puedes preguntarle cómo está, cómo se siente, si le gusta lo que están preparando, lo puedes hacer en versión saludable, él puede aprender a cocinar, esto se está entregando autonomía. O sea, es muy, muy enriquecedor. Muchísimas gracias Tamara por estar hoy día con nosotros en el programa. El tiempo pasa volando en televisión, así que agradecemos que hayas estado con nosotros, invitadísima para futuras grabaciones, futuros segmentos de programa, donde podamos invitarte a ayudarnos a entender más de lo que es la alimentación de los niños, sobre todo para las mamás, que de repente se genera mucha angustia, mucha tensión, ¿no es cierto? Papá y mamá hay muy tensionados porque el niño no puede comer, Anita no admite todos los nutrientes, todos los productos que uno quisiera que consumiera, así que invitadísima. Paciencia, amor a todos sus papás, que en verdad son etapas, solamente hay que tener un poco de dedicación, paciencia y yo creo que la palabra clave es paciencia. Paciencia, muy bien. Muchas gracias, que estés bien, gracias Tamara. Chao, chao. Cada bebé es diferente y puede tener preferencias alimentarias únicas. Si tu bebé no acepta un alimento en particular, sigue ofreciéndolo. Y pruebas diferentes preparaciones y combinaciones de alimentos para encontrar la fórmula que funcione mejor para él o ella. Con paciencia y perseverancia podrás ayudar a tu guagua a desarrollar una relación saludable con la comida sólida. Esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para usted y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!